¡Suscríbete! Bueno, hoy salió la carta obviamente, ya no salió la carta pero salió el desafío, es un desafío de elección Que ya lo extrañaba, un desafío de estrategia Y acá dice desafío, desbloqueo una nueva carta y ustedes ya saben cómo es la táctica Ya lo saben todos obviamente, que le das unas cartas a tu rival y te quedas con otras cuatro Así que vamos a empezar, vamos a jugar solamente dos partidas porque no quiero que se haga muy largo el video A ver, concentración al máximo Voy a elegir el dragón infernal Es que tampoco el mago, el arquero mágico no tiene mucha vida, voy a elegir el mago normal porque el arquero Ok, aquí voy a elegir el tornado Y la princesa No sé qué tal va a salir esto, yo le di el arquero mágico, es que tampoco no tiene mucha vida Todas las cartas lo matan Un trabante, el clan Scorpion Black Ok, me dio gigante, no sé por qué O sea, porque carta me la dio Ok Empezó con eso, no tengo nada para parar Ok Voy a tirar esto aquí, un gigante Adelantado Tiró bebé dragón, ok Ahora me dejó, ay tío no me jodas que tiene torre infernal Aquí me va a fastidiar la vida Vamos, dragón infernal, mate ese bebé dragón por favor Mátalo Bien, lo mató Lo malo es que él tiene torre infernal y minero que es lo que me va a joder la vida Voy a tirar un mortero aquí Creo que él eligió la torre infernal por el mortero Uh Escucharon que bonito el sonido del arquero mágico A ver Voy a tirar esto aquí Ese mamatero no sé si lo va a reventar Rayo Ve que tampoco hace mucho daño No me das que me va a ganar la partida Rayos Voy a tirar A ver si es que esto sale bien, no sé Esto sí No, tío, lo tiré Lo tiré pésimo ¿Qué hice? Otro más Ok Voy a tirar esto aquí ¿Por qué le da la torre? ¿Por qué coño le da la torre? Pregunto yo Está claro que esta partida, este desafío no lo voy a ganar Es que tío, soy un pésimo jugador Es que tiene todos los counters de mi mazo No sé por qué, pero los tiene todos Tiene torre infernal Ahora va a tirar rayos, ¿verdad? Tío, es que me va a ganar hechizos Es un puto hechicero Lo que menos me esperaba Un puto hechicero Encima torre infernal, tío Es que es imposible ganar así ¿Cómo coño voy a ganar? Miren encima No, tío, es que esta partida Tío, deja de tirar rayos a la puta torre No, es que esta partida ya la perdí No, es que ya está No, tío No me lo puedo creer Ay, tío, no puede ser No salga ni un video bien No sé aquí qué elegir Voy a elegir ahora esto Porque la última vez me cago la vida Ay, no Aquí Voy a elegir el sabueso Que es una tropa muy pesada Ay, tío Aquí el barril No sé Arquero mágico Tío Yo soy idiota No sé por qué le di las arqueras Por el arquero mágico ¿Por qué te ríes? No sé por qué se rió Ok Empezó con princesa ¿Me dio electrocutadores? Ok Esto aquí Buen tronco Esto aquí Maten a la princesa rápido Ok Se demoraron como un año En matar a una puta princesa Esto aquí No pases delante Electrocutador Por favor No pases delante Uf No, tío Pero por qué las arqueras Se fueron a por la Voy a tirar un arquero mágico aquí Unos duenes aquí Ok Vamos bien, eh Vamos muy bien Tío En serio Ahora me están llegando notificaciones del grupo de Facebook Aquí voy a tirar esto Así Tío Tío, pero se demoraron de disparar No sé por qué Buen tronco Bueno Lo más Bola de fuego No sé por qué se está enojando Si no le hice casi nada de daño No tengo elixir para el Zawes A ver Voy a tirar unos Zawes aquí No sé qué va a tirar él Ok No quiero tirar No tengo nada para tirar Voy a tirar el arquero mágico aquí Ok Me tiro eso Ok La princesa se va a distraer con él Con el Zawes Tiro hasta el tronco Bueno Lo importante es que hicimos mucho daño a la Tori Y él no tocó casi nada a la de nosotros Tengo un mazo muy bueno Eso es lo que lo destaco Voy a tirar esto aquí Rápido Ay no Ok Buena bola de fuego Pero solamente le da un electrocutador Ok Ese electrocutador va a morir también Pero primero va a morir la arquera ¿Verdad? Sí Ok Aquí supuestamente tendría que tirar bola de fuego Si no está acabado Ok Arquero mágico aquí Va a tirar bola de fuego supuestamente Vamos arquero Mátala Bien Electrocutadores aquí Ese mago va a ser Ese mago Ese Uh Casi mata A ver Casi mata a mis A mis cosas Ok A mis electrocutadores Vamos Vamos Aquí va a gastar otra cosa Ok Esto es Esto aquí Esto aquí Tiene otra tío ¿Cómo cicla tan rápido? Ok Esto sí Ojo que la torre de él ya está Aún un sabueso Ojo que la torre de él ya está en un sabueso Aún una descarga No sé Ojo Vamos ahí Vamos 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 Bien jugado Buena partida Y no las puso complicadas No las puso complicadas No sé si jugarla A ver Dos victorias Vamos a jugar esta Voy a elegir el verdugo Me la juego aquí Espíritu de que le iba a decir El otro Esto Voy a elegir el leñador Es que el leñador es muy fuerte Está muy fuerte ahora Ok Ya que elegí el golem Tengo un buen tanque Porque tengo el cementerio Ok Empiezo con arquero mágico Voy a tirar un verdugo aquí Y preparo el leñador por el Ah Me dio rayo No me digas que tiene cohete Eh tío Cálmate Cálmate No sé por cómo cicla tan rápido las cartas Si esto no es por dos delixir Tío El arquero mágico es como el verdugo Le da la torre desde ahí Ok Vamos verdugo Ay ¿Por qué no pudo dar esa? Y porque murió No hay otra explicación Ok Voy a tirar esto aquí A ver con qué se defiende Tío ¿Me estás jodiendo? ¿Por qué eligió el meca caballero? Ah No sé por qué Creo que esta partida la perdemos No tengo nada ahora No es que tío Es muy abusado No puede ser No tío Es que ¿Cómo coño paro yo esto? No tengo Encima no tengo Es un mazo muy caro el mío Tío Cálmate un poco ¿No? Cálmate un poco Encima ese arquero mágico Tiene vida para Parece que de De Cualquier cosa Tío No puede ser Llevamos Ah Encima tiene gigante Encima tiene gigante Tío Pero No puede ¿Por qué mierda me dio el Ah Me dio el El cementerio por el Por el Maldito Me estás jodiendo Es que lo voy a perder de ti Lo voy a perder No puede ser La última Arquero mágico Uff Uff Rayo Leñador Ok Tengo tres legendarias Y yo le di dos a él No sé Qué va a elegir él No me puedo creer Tío Llevamos 11 minutos De video Palmeando así Ok Voy a tirar esto así Rápido Oh Me dio golem Me dio golem Buena elección Gracias Vamos Leñador Da uno Ah Casi da uno Voy a tirar uno Esto aquí A ver con qué Se defiende él No tengo el Elixir ahora Ok Tiro bruja Y princesa Ok Tío Cálmate un poco Cálmate un poco Tum En tu cara Papu Ok Me hizo bastante daño Con ese minero Yo creo Pero yo Oh ¿Qué me tiro? Pandilla No sé Ustedes díganme en los comentarios Que me tiro ahí Ok Ese leñador Ese leñador Ese cosa Va a tumbar la torre Creo yo Si no es que mal No me equivoco Ok ¿Y si la tumba? ¿La tumbo? ¿La tumbo? Vamos ahí Ah O sea Él tiene Me dio el golem Por el sagüeso No sé si Esa sería La mejor elección De todas Arqueras Por favor No se distraigan Con el No se distraigan Con el maldito Sabueso Maten a la princesa Rápido Ay ok Ok La bruja No sé Pero voy a tirar Un arquero mágico Aquí ¿Debería matar eso? Debería Debería Antes que toque Tocaron mucho el ator Eso sí Pero no me importa De todas formas No El arquero mágico Es una muy buena carta Me gusta Me gusta Esto cuando la saquen Va a ser pupú En todos lados Ok ¿Ese Cosa se va a desviar? No No se desvió Ok El leñador sí Pero no me importa Vamos Vamos Rayo aquí Pum Pum Ok Tiro eso Vamos Vamos golem Vamos golem Tres coronas Tres coronas Ok Esa torre está más clara Que la perdí Pero vamos 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 Ganamos Contra Adrián Del clan Los carriones Y bueno Y bueno gente Nos propusimos El reto Que era Llegar a dos victorias Lamentablemente Yo creo que este desafío Lo voy a perder Así que no creo que haga directo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben si les gustó Apóyenlo con un buen Me gusta Suscríbanse al canal Si es primera vez Que ves Uno de mis videos Y nos vemos en el próximo video Chau Cracks 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 Cracks